hola 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 mi gente cómo están muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches acá estamos con un nuevo tutorial en el canal de marcelo albornoz palabras que sanan hoy te ha pedido de la cocina decirlo las cosas de perla y el canal de yolanda baruma una dudita que ellas tenían y hoy se las pensamos aclarar pum 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 para arriba aquí estamos en otro nuevo tutorial hoy vamos a aclarar algunas dudas para hacerlo podemos ingresar desde el celular en el modo escritorio o también podemos ingresar directamente desde la pc donde vamos a ver una pantalla similar a esta vamos a ir primero a donde está nuestra foto de perfil vamos a apretar ahí y directamente vamos a apretar donde está la ruedita de entrada que quiere decir configuración o podemos ingresar también por creator estudio en este caso vamos a ingresar por la ruedita de entrada que es la configuración que nos lleva directamente al menú que estábamos buscando acá vamos a elegir cómo apareceremos en o cómo nos verá la gente en youtube ahí queremos llegar acá a la margen izquierda tenemos privacidad hay cuenta notificación reproducción privacidad lo que nos interesa en este momento es ingresar a privacidad ahí vamos a ver cómo administrar cómo administrar lo que compartimos en youtube lo que nosotros compartimos en este caso vamos a aclarar porque ella me pidieron para que la gente que entre a su canal vea la lista de canales la lista de suscriptores que tenemos que quede visible me gusta y suscripciones todos estos ítems que se ven aquí mantener en privado todos los vídeos en los que me marqué que me gustan mantener en privado todas las listas de producción que me guardé mantener todas mis suscripciones privadas la generalmente cuando viene cuando se inicia el canal vienen tildada entonces de esta manera nosotros tenemos que destilar las destilar las y que queden así vacíos yo los tengo así y me ha dado muy muy buenos resultados muy buenos resultados porque la gente cuando ingresa y ve las listas de las listas de reproducción cuando ingresa y ve que tengo todos mis suscriptores para que vean con quién estoy suscripto es como que les da más confianza y confían más en tu canal eso te ayuda muchísimo a aumentar la cantidad de suscriptores por eso yo te recomiendo que siempre tengas activado esto es decir destil dado una vez que esté destil dado le aprietas donde dice guardar y listo ya está destil dado la próxima vez que ingreses a tu canal en la página principal tendrás buscar aquí a donde dice canales y ahí podrás ver todos los suscriptores así como los ves vos también lo van a ver todos sus suscriptores que entren y tengan alguna duda si están o no están en tu canal pueden encontrarse ahí esto te ayuda mucho a crecer te ayuda mucho a que la gente confíe en vos así que activarlo te recomiendo que lo actives que lo hagas abierto para que tu canal crezca cada día más y más espero que te haya servido esta recomendación pum 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 para arriba como siempre los espero en mi canal marcelo albornoz palabras que sanan no 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 Gracias por ver el video.